Buenas tardes gente, saludo desde San Pablo, Brasil, desde mi sala de estar con ropa de alta categoría, de primer nivel. Cuando se pudo valer más de 17 mil dólares de Italia, entonces vamos a hacer recado. Ahora vamos a hacer recado, mi profesora, mi profesor. ¿De la hostia del Francillo y del FamousAir? Esa es la organización de la Universidad de Colombia y mi profesora de la Universidad General de Colombia. No, no. Si, hoy, mi profesora estaba diciendo que te vayas a ver? ¿El alumnado está diciendo que te vayas a ver? ¿Le faltas a ver a mi profesora? en el colegio, en la escuela, en la pizarra, en la pizarra, en el celular. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Se les mandó a la madre, a la profesora, a la primera, y a la gente, se les enseñó a enseñar a la escuela. En el segundo grado, en el segundo grado, en la escuela. Es inteligente y profesor. Porque en el segundo grado, en la profesora, en la profesora, enseña cómo se debe. Pero en la escuela, en la escuela, en el segundo grado, y en el segundo grado, en la profesora. En mi medio, a mi madre, eina retirement. En la escuela, en la escuela, es desvanecerle a mi esposo. suelto de mindingo mejor que me gustaba ese mago de pepe yuré colaboración la tamba deja toñen esta bebé meja esta bebé ganada de jope colegio de porquería plata deja niña peseña y madre pero a tu club para ver el gobierno con agua y hay por celular bien de mago o enseñase dios mío la ceja la paraguay veja esa la profesora acuera la y povera celular la colegio depende celular ya también después hay oca o prendero varias yo acá la mente celular prohibido cuando se ha de prohibido celular colegio